La música venía arraigada conmigo desde los seis años. Ah, bueno, cuéntanos, cuéntanos. Sí, una vez, mi papá también es cantante, y a los seis años yo soñaba con verlo con su grupo, porque yo lo escuchaba soñando en la casa, pero una vez le dije a mi mamá, quiero ver a mi papá cantar. Ella no me dejó porque era en una cantina, pues, iban a haber borrachos, iban a... Y yo me la escapé, me le volé. Ese día me enamoré como ya de la música, y yo dije, no, yo quiero hacer esto. Entonces, ese día, precisamente, a mi papá no le llegó un músico que tocaba los timbales, y yo con seis años, porque yo siempre tenía como mucho carácter, yo le dije, papi, yo soy capaz de tocar esos tarros. Y mi papá, él decía, espero, me dijo que sí. Pusieron dos cajas de cerveza, y para que yo alcanzara, porque yo era muy chiquito, y desde ese día ya echaron al otro, me dejaron a mí, y ya mi papá me empezó a formar. Después, ya a los ocho años, empecé como cantante, y a los diez años me gané un concurso también de música parrandera. Entonces, la música siempre ha estado conmigo, desde chiquitito. Entonces, en el coro descubriste fue esa pasión por Roberto. Eso sí. En el coro del uso, me pasó una experiencia. ¿Descubriste la pasión por la cama y por la mesa, ¿ves allá? Sí, y por la amada y por la amante. ¡Ay, ay, ay! Entonces, me pasó una experiencia, creo que un niño me cantó, yo les doy un espacio para que cada uno, yo también voy conociendo sus gustos y eso, y que me cantaran lo que ellos quisieran. Y un niño me cantó una canción sobre la que le gustaba la droga, que le gustaba la marihuana, y tenía solo siete años, entonces yo quedé como asustado. Entonces, de ahí se me quedó un chip, que yo le tenía que demostrar a ellos que hay canciones de adultos que nos pueden llegar al corazón. Entonces, ahí, buscando, encontré las canciones. Y con tamaño mensajero, por favor. Encontré a Roberto Carlos, me enamoré de su música, de su interpretación, de cómo llega al corazón, y creo que ese fue el éxito para ser el ganador de Yomito. ¡Aprende!